Ayer, mientras yo estaba entrenando en el club, digamos, mis señores, mis sueños habían ido a la panadería y cuando volvieron, digamos, le aparecen dos tipos de la nada, estaba traído un auto de un árbol acá que había una placita enfrente y le apuntaron con un arma y le decían métanse para adentro rápido, le encerraban en el baño y le pedían plata, porque ellos sabían que yo había cobrado, digamos, hace unos días en el club y no tuve tiempo de llevar la plata al banco porque no sabía que tenía plata en casa y uno siempre se maneja con las tarjetas para no tener riesgo de que pasen estas cosas y bueno, ellos vinieron en busca de la plata, reclamaban la plata, le decían que tu marido cobró, le daban la plata y ahí estaba, mi nena lloraba y después cayó mis sueños y también lo apuntaron cuando entró, le daban al piso, lo ataron y seguían buscando la casa, se revuvieron plata que encontraron y sin encontrar, le decían que se iban a llevar a mi nena y hasta encontraron la plata y se fueron, se llevaron la llave, se ahorraron todo, se iban a todo. Obviamente por esto que nos mencionás, era gente que sabía de que había dinero, o sea, buscaban la plata, lo que resaltaban era que querían la plata. Sí, sí, ellos vinieron en busca de eso, siempre normalmente cuando te entran a tu casa, te alejan la casa entera, te hicieron las cosas de más valor y en este caso acá ellos vinieron a buscar la plata, ellos sabían de la plata, la plata y ellos eran los únicos que nombraban a la plata, nada más. Eso fue lo único que les pedían. Lo más importante para resaltar, seguramente tiene que ver con que están bien todos los integrantes de tu familia, ¿no? Sí, sí, eso es lo más importante y decir que, mirá, por desgracia, no llevé la plata al banco, porque si llevaba la plata al banco y esa plata no estaba acá, ellos se hubieran llevado a la nena, como le decían, que se hubieran llevado a la nena si no tenían la plata y decir que encontraban eso y se fueron, porque si no, capaz de hicimos que teníamos que lamentar algún hecho o estar viviendo otro tipo de circunstancias en el sentido de que si les llevaba mi nena o mi señora, creo que a veces ha sido más grave todavía, ¿no?